Vámonos a las acciones, hasta Tampa Bay, porque ahí estaba James Winston. Llegaba la presión y era detenido atrás. Ahí estaba Oliver Vernon y a la siguiente jugada Sheldon Richardson le iba a repetir la dosis. Después Baker Mayfield a la ofensiva. Se terminaba el segundo cuarto, el pase interceptado. Ahí estaba Jordan Whitehead cuando buscaban a Jalen Strong y detenían el ataque de los Browns que estaban ganando 9 a 3 en el tercer episodio. Hacia atrás Ryan Griffin, el pase para Tanner Hudson. Gran atrapada, 19 yardas, pero hay que verla de nuevo porque la clase de recepción y la pretemporada que ha tenido, primero limpiando el tráfico y después a una mano. A la siguiente jugada prácticamente, tercer y 14, situación complicada. Ryan Griffin con quién? Con Tanner Hudson, 16 yardas y otro primer y 10 para los bucaneros. Estaban ahí en tercera oportunidad y dos. Griffin buscaba receptor, se le acababa el tiempo. El pase completo. Allí estaba Jordan Whitehead hacia el corte. Y se metió a las diagonales, touchdown. 20 yardas en la jugada y ya le daban la vuelta 10 a 9 al partido. Después David Block, en tercera oportunidad, era capturado por Darren Stewart y Austin Sibert iba a conseguir el gol de campo que le daba la ventaja 2 a 10, pero después vendría el novato Matt Day de 21 yardas y conseguía el triunfo para los bucaneros.